¡Hey! ¿Qué onda mi recita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde La Libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo la última información de Cruz Azul y es que en las últimas horas ha surgido bastante, bastante información desde la oficialización de Willardita, la alta de Juan Escobar, el regreso de los seleccionados sub-23 y más. Así que, acompáñenme en el siguiente video. Y bueno, libreteros, como ya les estoy comentando, pues parece que el equipo de Cruz Azul poco a poco comienza a recuperar las piezas que serán más importantes a lo largo del torneo y Juan Escobar apunta para volver como titular en contra de la escuadra del Toluca. A mí, sinceramente, esta opción me parece un poco arriesgada. Juan Escobar es un jugador demasiado importante para los intereses de Cruz Azul y si viene saliendo de una lesión de rodilla, para mí lo mejor es que no juegue las últimas dos jornadas, las próximas dos jornadas en contra de Toluca y de lo que será la escuadra de Cholos y guardarlo para el juego de la Leeds Cup. Pero, sinceramente, yo no veo necesidad de arriesgarlo. Así se pierdan los próximos partidos. Pongo por delante la integridad de Juan Escobar. Pero bueno, al fin de cuentas, el equipo médico y el cuerpo técnico son los que van a decidir esa situación. Pero, sinceramente, yo preferiría que Juan Escobar fuera guardado para los próximos partidos y que guardara rehabilitación lo más posible. Pero bueno, sabemos que Juan Escobar es un jugador de hierro. Recordemos que hace poco menos de un año o poco más de un año, no recuerdo la fecha exacta, él necesitó una operación de rodilla, la cual no se le practicó. Él hizo rehabilitación y regresó de gran forma. No es un jugador propenso a lesiones. Esperemos que esto únicamente haya sido algo pasajero. Y bueno, pues como les comento, parece que para el próximo partido será una pieza fundamental en la saga. Bueno, en otras noticias, los seleccionados juveniles Sub-23, Rodrigo Huescas y Rafael Cachorro Guerrero, estarían regresando ya para la próxima semana e estarían disponibles para el juego en contra de la escuadra de Cholos en Tijuana. Dos jugadores que sin duda alguna le van a venir muy bien al plantel. Recordemos que Rodrigo Huescas es el carrilero titular por derecha y pues el Cachorro Guerrero no ha tenido tanta participación. Recordemos el torneo pasado se venía recuperando de una lesión, pero los pocos juegos que le tocó suplir a Rogelio Funes Mori lo hizo bastante bien y me atrevo a decir que el torneo de Guerrero en los centroamericanos fue mejor que el de Huescas. Huescas tuvo una muy buena participación, es verdad, pero lo siguen poniendo como lateral, aquí juega como lateral y no como carrilero y le cuesta un poquito de trabajo llegar al frente y ya llega muy forzado. No es lo mismo jugar de lateral que jugar en el frente de ataque como extremo media punta o donde lo quieran poner. Pero sin duda alguna tuvo una buena participación, pero es que la actuación de Guerrero fue bastante, bastante sobresaliente. Me atrevo a decir que fue el mejor defensa porque su compañero Jesús Gómez, me parece que es ex Atlas o iba a jugar con Santos, fue muy bueno también, pero tuvo participación en ataque, marcó dos goles. Lamentablemente al Cachorro le anulan uno, pero pone un pase de gol y estuvo muy solvente y muy sólido en defensa. Será una lástima verlo llegar a la banca, pero creo que eso es lo que va a pasar. Hoy creo que los titulares que se perfilan para ser titulares son Dita, Salcedo y Juan Escobar en una línea, puede ser de tres o puede ser de cuatro, pero sin duda alguna será muy, muy doloroso. Pero hay proyecto con estos dos jóvenes, son muy interesantes. Huescas ya nos ha demostrado con creces lo que podía ser. Y Guerrero, a mí me gustó mucho lo que vi. No voy a dejar de obviar que son juegos centroamericanos y no son juegos en contra de equipos más fuertes, pero tanto en este partido como los de preparación, por ejemplo, contra España, muy buenas sensaciones del Cachorro. Bueno, y por último, el tema más controversial, el tema más polémico, el caso del Tepa González, jugador de Chivas, jugador que en el año futbolístico en 25 partidos marcó 12 goles y que está siendo negociado por la directiva de Cruz Azul para ocupar el puesto que buscan como nueve mexicano, del cual no se pudo cerrar al Mudo Aguirre, todos ya sabemos por qué. No se pudo cerrar a Alan Pulido, también ya sabemos todos por qué. Y ahora pues el apuntado parece ser el Tepa González. Y en las últimas horas del día de ayer surgió mucha información, surgieron tres vertientes, una del que se dice que Cruz Azul estaría cerca y llegara a un acuerdo por tres millones de dólares. Después lo cambiaron un poquito, rectificaron un poquito la gente de Fox, que no estaba siendo cerrado, sino que estaban negociando por tres millones de dólares. Después salió TUDN e ESPN a cargo de lo que son Adrián Esparza Oteo y León Lecanda, dos fuentes bastante confiables de Cruz Azul, a decir que no, que únicamente están negociando una opción de compra en un préstamo por un año. Y Paco Arredondo, el periodista que da la primicia de cuando el Cata Domínguez iba a dejar Cruz Azul, él es el primero que dice, ¿saben qué? El Cata ya no va, se va a anunciar en las próximas horas, y efectivamente acertó su información, pues dice que Cruz Azul se retiró al momento de conocer el precio por el que estaban tratando al jugador. Y sin duda alguna, puedo decir que es una decisión totalmente acertada, no es nada en contra del jugador, pero tiene 24 años, un gol en primera división, y ni siquiera en lo que es la Liga de Expansión fue de los jugadores más destacados en cuanto a goles. Entonces, es una decisión bastante acertada. Me parece que hay jóvenes muy interesantes del fútbol mexicano, ninguno es una realidad, pero que sí hay jóvenes por los que tal vez valdría pagar esos tres millones de dólares que tienen entre 20 y 22 años, y no por un jugador de 24 años que ya debería estar consolidado y no lo está. Vimos en el caso de Edson Ayón con la escuadra Sub-23, que marca, me parece que tres goles, me parece que es el goleador del torneo, tiene ya experiencia en primera división, no tiene tantos minutos, no tiene tanto rodaje, está el caso de Ricardo Monreal, que fue al torneo Esperanzas de Toulon, tengo un Wilk, me gusta también bastante, jugador que creo que pertenece al SPAL de Italia, entonces, opciones hay, ninguna consolidada, sin duda alguna, pero si vas a aventurarte, a apostar por un jugador, pues por lo menos que sea uno que tenga mucha proyección a futuro, y no por un jugador que a sus 24 años no pinta como que vaya a despuntar, y para los que comentan que deberían de ir por un delantero a las fuerzas básicas, pues no hay amigos, lamentablemente no hay, a mí me encantaría que surgiera un jugador de cantera, como lo ha sido Santi, como lo ha sido Huescas, como lo es el cachorro Guerrero, como pintan otros bastante interesantes, pero no hay ninguno, el más interesante era Rodrigo Cruz, y de la Sub-18, y hoy está en Pumas me parece, fue dado de baja a Jason Durán, era el otro, pero está suspendido 12 partidos, por golpear a un árbitro, entonces definitivamente no hay, en la Sub-20 no hubo ningún goleador, el que era el delantero, creo que titular, era Manuel Gutiérrez, que metió un gol en pretemporada contra Pumas, y tenía como dos torneos sin marcar gol, y era el más interesante, así que ustedes juzguen, lamentablemente no hay, ojalá si termine llegando un delantero mexicano joven, que como digo, jóvenes interesantes hay sin duda alguna, pero van a costarte un poquito, y 3 millones de dólares, creo que con ese dinero, te puedes traer otra clase de joven, sin nada más por el momento, yo me despido, hasta luego. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, esperemos que el video, haya sido de su agrado, les recordamos que con su like, y suscripción, nos ayudarán a que este canal, siga creciendo, tampoco olviden dejarnos su opinión, en la caja de comentarios, en la pantalla, les estaremos dejando, nuestras redes sociales, donde estaremos publicando, información, acerca de futuros videos, para el canal, sin nada más por el momento, nos despedimos, hasta luego.